Esta canción es mía, porque le dice yo, y habla muy, porque si no, me pasa a mí que si no explico un poco las letras, se vuelve como un mono temático todo lo que digo y canto, pero no es así. Esta canción no es literal, para los que sean muy literales, es más bien metafórica, y habla de el orgullo. Esta es una metáfora de la orgullo, que lo puede operar de diferentes maneras. Aquí va, se llama vestido. Se entiende el juego, ¿no? Ahí va. Dijo, adiós. Cae, déjalo a tus pies Saca tu vestido Son no nabes Ivedas o ries Rats o ta temas Plantadas, jardines, al caminar Déjalo caer Voy a extrañar, dormiré Dormiré, jardines, solo esta vez Voy a extraer, dividingé Dormiré Oh 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 Amén. Amén. Amén.